Bienvenidos. En este capítulo vamos a abordar el tema del patrimonio cultural material que a su vez se subdivide en dos grandes ámbitos. El patrimonio material móvil, aquel que está sujeto o que tiene la posibilidad de ser trasladado de un sitio a otro. Pensemos en un cuadro, en una escultura, en una cazulia, en un copón, en cualquier objeto que podamos trasladar de un lugar a otro. Pero también vamos a hablar del patrimonio cultural material inmóvil, es decir, de aquel que está sujeto al suelo. Hablamos de un monumento, de una casa, una capilla, una catedral, etc. Entonces, pongamos mucha atención en la presentación que ahora mismo vamos a hacer en el sentido de identificar a los patrimonios culturales materiales, móviles e inmóviles. El patrimonio cultural. La palabra patrimonio tiene esa connotación especial de la que vamos a hablar. Primero, como todos sabemos de la unión de un hombre, una mujer, por relaciones de amor, se casan y configuran una nueva estructura social que es el matrimonio. Esta familia, esta nueva organización social primigenia, ¿no es cierto?, va a tener hijos y también va a luchar por tener un conjunto de elementos que no sólo le van a hacer bien para el buen vivir de esta familia, de este matrimonio, sino también que van a servir para dejarle como herencia a sus hijos. Y ese es el patrimonio. Entonces, el matrimonio de alguna manera es un concepto que tiene relación con la madre, ¿no es cierto? En cambio, el patrimonio, si bien es cierto, tiene esa relación con el padre, también tiene con la patria, con la tierra de sus ancestros. Entonces, el patrimonio nos está hablando justamente de eso, ¿no? Y cuando decimos patrimonio cultural, estamos ahí sí ya uniendo estos dos criterios en cuanto que se formaliza un concepto. El conjunto de creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de la historia. Estas recreaciones los distinguen, obviamente, de otros pueblos diferentes y hace que confiera sentidos de identidad a sus pobladores. Es decir, la herencia que nosotros tenemos ahora de nuestros antepasados y todo lo que estemos haciendo ahora vamos a dejar también de herencia a nuestras futuras generaciones. Entonces, de eso estamos hablando cuando nos referimos al patrimonio cultural. Es decir, a diferencia del patrimonio natural que ya nos lo vino dado, ¿no es cierto? Nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras lagunas, etcétera, etcétera. El patrimonio cultural es la elaboración del ser humano. Todo lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, eso va configurando el patrimonio cultural. Entonces, por un lado el término patrimonio, ¿verdad? Todo eso que se va configurando. Pero cuando hablamos de cultural, estamos hablando de toda esa configuración hecha por el hombre, ¿ya? Entonces, por ahí podemos ya tener una claridad en el concepto del patrimonio cultural. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se dan cuenta que luego de una conflagración bélica, lo que más se afectaba en los pueblos, más allá, obviamente, de la pérdida humana de seres queridos, más allá del desastre económico que suele acontecer una vez terminada una guerra, era el hecho de que los bombardeos, por ejemplo, terminaban con el patrimonio edificado, terminaban con aquellos elementos que de hacía, de alguna manera, confería esos sentidos de identidad de esas poblaciones. Y entonces se dan cuenta que no, pues, hay que proteger eso, porque de alguna manera son los elementos que cohesionan a la ciudad, ¿verdad? Y entonces, a partir de 1941, se va estableciendo este organismo que es la UNESCO, que va a velar justamente por estos elementos constitutivos de las sociedades de los países, ¿no? Porque pensemos en nuestro caso, un bombardeo hipotético al centro histórico, ¿verdad? Nuestro centro histórico de Quito queda destruido. Y suelo decir yo, con toda la tecnología que tenemos ahora, va a ser imposible volver a reconstruir esa maravilla que hoy ya la tenemos como parte de nuestro orgullo identitario. Entonces, claro, como eso va a ser imposible recuperarlo, es porque realmente nos dieron una puñalada que está acabando con el centro histórico. Y por eso es que este organismo piensa en estos valores que tienen las ciudades, las naciones, que le dan sentido de identidad a sus poblaciones. Y entonces, por eso es que se organiza para que a nivel universal se vaya encaminando algunas acciones en función de proteger estos patrimonios. Entonces, la UNESCO, digamos, es el gran organismo del planeta que nos convoca justamente a la precautelación de esto que es el patrimonio de las naciones, ¿verdad? Ahora, casa adentro en lo que hoy es el Ecuador, tenemos una entidad que es la que vela justamente por este ámbito, el patrimonio cultural. Y estamos hablando del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC, creado el 9 de junio de 1978. Y esto tiene una particularidad. El Instituto se lo crea justamente en el año en que tanto Quito como Galápagos van a recibir de parte de la UNESCO el gran título de Patrimonios de la Humanidad. En el caso de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en el caso de Galápagos, Patrimonio Natural. Ojo, que estas dos declaraciones que obtiene el Ecuador, las obtiene justamente en el año que justamente el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se configura como el organismo estatal que va a velar por su futuro patrimonial. Esta institución tiene su sede acá en Quito y tiene sedes regionales en Río Bamba, en Cuenca, en Loja, en Porto Viejo y Guayaquil. En los últimos años, la ciudad de Quito concretamente también tiene un instituto propio, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el IMP. Entonces, miren ustedes cómo estos organismos están llamados a precautelar, a proteger esto que nos da sentidos de identidad. Ahora, en la legislación ecuatoriana, como podemos ver, concretamente en la Constitución del año 2008, tenemos en el artículo 3 que son deberes primordiales del Estado justamente el proteger los dos patrimonios, el natural y el cultural. En esta charla no vamos a hablar sino solamente del patrimonio cultural, es decir, de todos aquellos elementos desarrollados por el intelecto del ser humano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadano ecuatoriano frente a lo que está estipulando la Constitución? Pues nada, en el artículo 83 a capítulo 13 nos lo dice, debemos conservar, ¿no es cierto?, el patrimonio cultural y natural del país y cuidar los bienes públicos. Ojo, es responsabilidad ciudadana cuidar lo que hace el municipio, lo que hace la gobernación, lo que hace el ministerio tal, porque eso va en beneficio de toda la sociedad. Si nosotros fuéramos testigos de que algún mal vecino está destruyendo un farol o algo que es desarrollado para nuestro bien, para el bien común, debemos salir en su defensa, porque nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Lo dice la Constitución. También en esta carta magna, en el artículo 264, establece las responsabilidades de los gobiernos municipales, estamos hablando de los cantones. ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón. Y son los llamados a construir, digamos, los espacios públicos para estos efectos. Entonces, el cantón construye un bulevar, pone faroles, jardineras y todo eso es para el bien público. Todos los ciudadanos, como decía el artículo 83, estamos obligados porque es una responsabilidad ciudadana cuidar de estos bienes que lo construye la municipalidad. ¿Verdad? Pero la municipalidad tiene muchos más ámbitos, más competencias. Tiene que preservar todo ese legado patrimonial. Tiene que mantener y tiene que difundirlo también. Qué mejor, ¿no es cierto? Entonces, estas son, digamos, las responsabilidades que tenemos tanto desde el lado del Estado, desde el lado de los cantones y también nosotros como ciudadanos. Ahora, los patrimonios y concretamente el patrimonio cultural se subdivide en dos grandes ámbitos. El patrimonio material, o llamado también tangible, todo aquel patrimonio que lo podemos tocar, ¿no es cierto? Que está hecho de materia corporativa. En cambio, tenemos el patrimonio inmaterial, el intangible. Es decir, aquellos ámbitos donde no es material el tema. Por ejemplo, una canción, una música, no es material, pero es parte del patrimonio, del patrimonio inmaterial. Ahora, el patrimonio material, como podemos ver, también se vuelve y se subdivide en patrimonio cultural material móvil y también material inmóvil. ¿Cuál es el móvil? Aquellos objetos patrimoniales que tienen, digamos, la posibilidad de ser trasladados de un sitio a otro, ¿no es cierto? En cambio, los inmóviles están fijos al suelo. Una casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a ver. Los bienes patrimoniales, culturales, muebles, todos aquellos susceptibles de movilidad. Los inmuebles, como vuelvo y repito, sujetos al suelo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un cuadro, ¿no es cierto? Es mueble porque lo podemos trasladar de una pared a otra. Acá tenemos una custodia. Luego, aquí presentamos un copón. Es decir, son elementos materiales sujetos de trasladar de un sitio a otro. En cambio, los inmuebles, una iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Una casa, un barrio. No, esos no los podemos mover. Están sujetos al suelo y son inmuebles, ¿verdad? Entonces, estos son los bienes patrimoniales materiales. Ahora, los inmateriales son los saberes, como decimos, ¿no es cierto? Los conocimientos. Entonces, aquí tenemos una representación de la danza, ¿verdad? Ahí hay unos saberes. El saber bailar, armar la coreografía, el representar, qué sé yo, a una comunidad, a unas tradiciones. La misma gastronomía, atrás del plato físico, que es material, están los saberes de aquella señora que elaboró el plato. Tiene que saber exactamente cómo hacer, en qué momento preparar, poner el un condimento, luego el otro, etcétera, etcétera. Ahí hay unos saberes, ¿verdad? La medicina tradicional, igual. Entonces, miren la diferencia entre la materialidad del un patrimonio y la inmaterialidad del otro. Ahora, circunscribiéndonos a lo que dice la Ley de Patrimonio Cultural, que también, vuelvo y repito, coincidentalmente con la creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se emitió el 9 de junio de 1978. Todas las personas naturales y jurídicas, insistimos aquí nosotros como ciudadanos, la fuerza pública y el servicio de vigilancia aduanera, están obligados a prestar su colaboración en defender y conservar el patrimonio cultural ecuatoriano. Ahora, lo interesante de este conversatorio es que vamos a ir identificando cuáles son estos ámbitos del patrimonio, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los materiales móviles, los patrimonios materiales inmóviles y los patrimonios culturales inmateriales, ¿verdad? Entonces, dentro de esta ley, el artículo 7 dice, y esto es lo que vamos justamente a centrarnos a partir de ahora, decláresen bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado los siguientes. Vamos a ir identificando. Primero, monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Ya sabemos identificar, ¿verdad? Los muebles, los que pueden ser, están sujetos de traslado de un sitio a otro, y los inmuebles, los que están ahí, en ese sitio, y no pueden moverse, ¿verdad? Todos aquellos elementos arqueológicos, muebles o inmuebles, sean de cerámica, metal, piedra, o cualquier otro metal, digamos otro material, que son del periodo prehispánico y colonial, ¿verdad? Entonces, todos esos son elementos patrimoniales, de cajón. Entre esos también podemos identificar las ruinas y fortificaciones, edificaciones, cementerios, yacimientos, monumentos, casas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También restos humanos o restos de flora y fauna que tengan que ver con esas épocas, ¿verdad? Entonces, el primer ámbito del patrimonio material son todos estos elementos, y aquí podemos ya ver una punta de flecha de obsidiana, es del periodo del precerámico, ¿verdad? Aquí tenemos Ingapirca. Esta es una estructura ya monumental en la provincia del Cañar, en el sur del país. Miren, esto tiene que ver con toda una fortificación de tipo arqueológico que todavía está en pie y que es ampliamente visitada y que congiere sentidos de identidad, obviamente, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el famoso sol de oro de la cultura, la tolita, ¿verdad? Este es un gran sol en el cual instituciones como el Banco Central lo ha asumido como logotipo institucional. Ya, aquí está, este es un patrimonio cultural móvil, porque lo podemos trasladar. El Ingapirca no, es inmóvil, ese está quieto ahí, sustentado en el suelo, ¿verdad? Y luego, en esta fotografía podemos ver a los famosos amantes de Zumpa. Es decir, esta pareja que están, digamos, estos esqueletos en los que se demuestra que murieron abrazados. Por eso se le llaman así los amantes de Zumpa. Están en el mismo sitio del entierro. Esto está en la provincia de Santa Elena, ¿ya? Forma parte del museo, concretamente, de los amantes de Zumpa. Entonces, todo esto que tiene que ver con la arqueología ecuatoriana, sea patrimonio cultural móvil o inmóvil, tienen esa connotación de patrimonio de la nación. Vamos a ver otro ámbito. Los templos, conventos, capillas, adoratorios, todos los edificios que, con la llegada de los conquistadores, nos llegó ya en el periodo colonial. Y entonces, tiene que ver con el mundo del catolicismo. Entonces, una iglesia, insisto, una capilla. Y todo lo que tiene en su interior, pues no, ¿cierto? Ahí hay pinturas, esculturas, objetos de orfebrería, cerámica, etcétera, etcétera, de esa época. Entonces, todo elemento que venga del periodo colonial o incluso prehispánico, como ya acabamos de ver, son elementos patrimoniales de la nación. Entonces, aquí vemos uno que es muy simbólico de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Este edificio que es la iglesia de San Francisco. Patrimonio cultural, material, inmóvil. No se puede mover. Hay que ir identificando ya justamente estas particularidades. Aquí tenemos la famosa escultura, la sábana santa de Caspicara, ¿verdad? Esta escultura hecha en madera que habla de la maestría de este personaje quiteño de Caspicara, que es un bien patrimonial móvil, porque podemos trasladarlo de un lugar a otro, ¿ya? Pero es material. Estamos hablando solo de los patrimonios materiales. Y la famosa bailarina o la virgen de Legarda, ¿verdad? También patrimonio cultural móvil. Ya, tenemos aquí dos ámbitos claramente diferenciados, pese a que los dos son materiales, ¿no es cierto? La iglesia de San Francisco es inmóvil y en cambio las esculturas son móviles. Todos estos tienen que ver con qué época? La colonia. Y tienen que ver con el mundo de la religión católica, ¿verdad? Todos estos elementos de por sí ya son patrimonio cultural del país. Vamos a otro ámbito. Los manuscritos antiguos, ediciones raras de libros, mapas, etc. Esto los encontramos mucho en los archivos, ¿ya? Entonces, como aquí podemos ver, tenemos el gran mapa donde están, digamos, señalados en amarillo, azul y rojo, los departamentos de la originaria Gran Colombia, lo que era en amarillo, digamos, Venezuela, Cundinamarca, lo que hoy es Colombia en azul o celeste, y lo que era el departamento del sur, que a la postre terminó siendo lo que hoy es el Ecuador, en rosado, ¿no? Entonces, ese es un mapa antiguo que, vuelvo y repito, lo tienen guardado en mapotecas de los archivos. Entonces, es un patrimonio de nuestro país, un libro antiguo, los incunables. ¿Cuáles son los incunables? Bueno, Gutenberg en 1455 inventa lo que conocemos hoy como la imprenta, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya se dejaron de escribir los libros a mano y empezó con los tipos móviles de letras a estampar ya en hojas y eso ya significaba que en una semana pueden salir 100 libros y eso ya creció exponencialmente el mundo de la escritura de obras. Pero él inaugura, digamos, crea la imprenta en 1455 y hasta 1500, es decir, esos 45 años, es el rango donde todos los libros de esa época se llaman incunables. Son rarísimos porque no hay muchos. Sin embargo, la ciudad de Quito tiene muchísimos libros incunables, evidentemente de temas religiosos y escritos en latín. Entonces, aquí también podemos ver documentos primarios que generalmente los historiadores los encontramos en los archivos, muchos de ellos mutilados por el paso del tiempo, se destruye el papel y no solo por el paso del tiempo, a veces conspira también la humedad, la oscuridad, bichos, hongos, animalitos que se meten, que se comen el papel. Entonces, todo eso, digamos, hace que el papel especialmente sea muy vulnerable. Hay que tener muchos procesos de cuidado para preservar estos documentos porque son de invalorable importancia para los historiadores. Porque ahí están justamente las cartas, las cédulas reales, las bulas papales, etcétera, etcétera, que son justamente los instrumentos o los elementos de los cuales nos nutrimos los historiadores para escribir historias. Entonces, miren, este tercer ámbito está en relación con el mundo bibliográfico en relación al papel. Mapas, libros, documentos, etcétera. Vamos a otro ámbito. Y este tiene que ver con los objetos o documentos que pertenecieron a personajes históricos, sea de la independencia o de cualquier época de la historia del país. Entonces, aquí, por ejemplo, traigo a colación estas dos gargantillas. Como ustedes pueden ver, la una es de Mariscal Antonio José de Sucre y la otra es la de su esposa, María Ana Carcelén, marquesa de Selva Alegre. Entonces, por sí, por haber pertenecido a estos personajes que tuvieron relevancia en la historia ecuatoriana, estos ya son objetos patrimoniales de la nación. Luego, aquí podemos ver la empuñadura de una espada y esta es la espada de Eloy Alfaro. Entonces, miren qué importancia exhibir esto en un museo. Y esto es justamente lo que nos da esos sentidos de identidad, de pertenencia a este país. Aquí tenemos también un plato y este plato pertenecía a la vajilla de Juan José Flores. Él fue el primer presidente de la República del Ecuador a partir de 1830. Pese a que él es un venezolano, originalmente formaba parte de la Gran Colombia y, por tanto, era ciudadano de esta federación de países. Sin embargo, cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia, él queda como un extranjero. De todas maneras, fue el primer presidente que tuvo el Ecuador y esta es su vajilla. Entonces, estos elementos descansan en museos de la ciudad que bien merecen ser visitados. Miren, hemos pasado ya al cuarto ámbito del patrimonio material. En este caso, todos son móviles. Podemos trasladarlos de un lugar a otro. Vamos a otro ámbito. Las monedas, bilietes y todos aquellos elementos relacionados con el mundo de la numismática. Entonces, un biliete. Miren ustedes, hemos presentado aquí un biliete de 50 sucres en la época que todavía tenía vigencia el sucre, hasta antes del año 2000. Muchas generaciones actuales seguramente no lo manejaron, pero sí aquellos que tenemos, digamos, origen en el siglo XX. Nacimos en el siglo XX y lo usamos. Aquí tenemos una moneda de 20 centavos, pero también con el mundo de la numismática tiene que ver esto que es las medalias. Y entonces aquí también hemos traído unas medalias. El sexto ámbito del patrimonio material tiene que ver con el mundo de la filatelia. Los sellos, estampillas, papel celiado, papel membretado, que ahora se llama, tiene que ver con este mundo. En este caso hemos traído, digamos, una estampilia en la cual se puede ver la esfigie de José Joaquín de Olmedo. Las estampilias nos sirven justamente para acelear las cartas que se van al exterior y de alguna manera ahí estamos mandando algún elemento histórico de nuestro país o muy representativo de nuestro país capaz de que sea visibilizado en otras partes. ¿No es cierto? Entonces nosotros mandamos, qué sé yo, maravillas de faunística de nuestra Amazonía, de Galápagos. Mandamos personajes históricos y no sólo porque han hecho alguna o han tenido alguna trascendencia en el mundo de la política. El personaje histórico es un Jefferson Pérez. ¿Por qué? Porque ganó una medalla olímpica, entonces también se sacó una estampilla con su efigie y cosas por el estilo. Entonces las estampillas también son, de alguna manera, cuentan la historia de nuestro país. Pero con este mundo de la filatelia, miren ustedes, este es un papel celiado de los muy antiguos que se conservan en los archivos y da cuenta justamente de este mundo de la filatelia. Aquí tenemos, por ejemplo, un papel en el cual se puede ver que está en alto relieve, es decir, es un sello seco del primer escudo del Ecuador. Este era el primer escudo del Ecuador. Capítulo aparte que eso merece un estudio muy especial. De hecho, hemos hecho investigaciones al respecto y tenemos una publicación de la historia del escudo ecuatoriano. Y entonces este es el primigenio modelo de diseño de nuestro escudo ecuatoriano, pero como podemos ver aquí, se conserva aún porque fue un celio seco lo que imprimió en el papel. Todo esto tiene que ver con el mundo de la filatelia. Miren, estos tres elementos siguen siendo patrimonio material móvil. Podemos trasladar de un lugar a otro. Vamos a otro ámbito. Estamos viendo ahora los objetos etnográficos que tienen valor científico, histórico o artístico. Esos tienen que ver con este mundo. Entonces, miren ustedes, aquí podemos tener un bombo producido por una comunidad originaria o la típica sansa, ¿no es cierto?, del mundo de los shuarras aquí en nuestra Amazonía. Esa reducción de cabezas. Ahí hay un conocimiento de hacer eso. Eso también tiene que ver con el mundo del patrimonio inmaterial. Pero aquí se lo presenta el patrimonio material, el objeto en sí mismo. Aquí tenemos el rostro de un ser humano, pero reducido. Claro, esto tiene que ver con el mundo etnográfico. Insistimos, tanto el uno como el otro sigue siendo patrimonio material móvil. Lo podemos mover de un lugar a otro. Sigamos. Vamos con otro ámbito del patrimonio material. Todos los objetos, más bien dicho, las producciones de los artistas sean de aquellos que murieron y de aquellos que están vivos. De los que están vivos tenemos que referirnos de aquellos que han sido laureados, es decir, de aquellos que han sido premiados. Esa producción de este artista es un patrimonio del país. ¿No es cierto? Y hipotéticamente, digamos, cualquier pintor del país no ha tenido ningún premio, pero ya trabaja más de 30 años su obra. También esas obras que ya tienen una vigencia de 30 años de haber sido pintadas, esculpidas, etcétera, van a formar parte del legado patrimonial del país. Aquí podemos ver un cuadro del recientemente fallecido Nicolás Kingman, que era realmente el especialista de las manos. Y luego aquí ya presentamos también una fotografía de un cuadro más bien estructuralista de Estuardo Maldonado. Él vive todavía un personaje que ha ganado muchísimos premios internacionales y por tanto su obra es considerada Patrimonio de la Nación también. Sigamos. Otro ámbito. Las obras de la naturaleza cuyas características han sido de alguna manera modificadas por la mano del hombre. Y aquí podemos ver un caso concreto que tenemos. Nuestro emblemático cementerio de la ciudad de Tulcán. Esto es natural. ¿Qué quiero decir con natural? Que son árboles, son estos cipreses, son seres vivos, pero están intervenidos por el ser humano. El ser humano es el que le ha dado la forma, ¿no es cierto? Y estas formas, digamos, escultóricas, geométricas, a veces antropomorfas, etcétera, etcétera, está hecho por un hombre, por un, digamos, creativo, que claro, ahora ya son algunas generaciones de personajes de toda una familia que le han dado lustre, digamos, a este patrimonio de la nación que vuelvo y repito, combina el elemento natural, pero con la intervención del ser humano. También tiene que ver para dentro de este ámbito los objetos del mundo de la paleontología, aquellos que tienen miles y miles de años de haber estado sepultados en la tierra. Entonces aquí podemos ver una concha marina en el parque Puyango y como también aquí podemos ver huesos de mastodontes, ¿no? de megafauna que existía en tiempos remotos. Entonces todo esto tiene que ver también con este noveno ámbito del patrimonio material. Y vamos terminando con un décimo. El décimo tiene que ver con todos aquellos que no han sido mencionados anteriormente. Eso significa con todos aquellos elementos construidos, desarrollados por el ser humano que en las anteriores diapositivas no las hemos presentado. Entonces podemos hablar de textiles, ¿no es cierto? Podemos hablar de orfebrería, de algunos otros elementos que no están especificados aquí, pero que sea porque son nativos, sea porque pertenecieron a personajes históricos, sea porque digamos eran del periodo colonial o del periodo prehispánico, etcétera, etcétera, tienen connotaciones digamos de importancia y por eso se confiere el título de patrimonio cultural. Ahora, en la parte de abajo de la diapositiva nosotros hablamos de los bienes culturales inmuebles, es decir, una casa, un edificio, una iglesia, pero no es sólo el edificio muchas veces sino también con algunos elementos adyacentes, que se lleva un jardín y todo eso y es justamente el instituto de patrimonio el que determina hasta dónde va esa área de influencia de ese bien patrimonial, ¿verdad? Entonces es a veces una plaza, un cerramiento, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hablado en este conversatorio de los bienes patrimoniales culturales, tanto móviles como inmóviles. En la próxima sesión para la cual estamos invitando hablaremos del patrimonio inmaterial. Así es que por esta ocasión muchas gracias y nos vemos. Hasta entonces. Bien, y con esto que acabamos de observar y explicar, creo que tenemos ya la capacidad y el conocimiento para poder identificar al patrimonio cultural, material, móvil y el inmóvil. Así es que muchas gracias por la atención, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. que nos vemos. Gracias. Gracias.